Aprovecho para decir que el vídeo que vamos a subir ahora le falta uno de los trozos entonces por eso estoy haciendo esta introducción para explicarte que como los que me conocen ya saben que mi teléfono es bastante viejo con el que yo grabo cuando pasé los datos a la compu uno de los vídeos se perdió porque se bloqueó todo y se perdió entonces falta la parte donde mezclo el contenido de la tarta del cheesecake y donde preparo la masa sí pero es muy sencillo la masa ya me la vieron preparar antes es simplemente hacer un arenado con la harina de manteca 15 gramos de azúcar y una pizca de sal y un chorrito de agua fría nada más no te excedas por el agua para que no te quede muy blanda bien la masa se ve cuando la amaso así que te vas a dar cuenta cómo es pero falta la parte cuando lo pongo a mezclar y en cuanto al relleno al propio cheesecake le puse 200 de crema 300 de queso crema ralladura de menos de medio limón te diría así y nada más y 150 gramos de azúcar mezcladito y después hidrate que eso sí se ve en una parte está hidratada unos 14 gramos de gelatina 15 gramos de gelatina con cinco partes de agua las dejas que se hidrate después la ablanda que yo la ablande a baño maría y se le agrega eso está en el vídeo faltó la parte esa pero yo le había prometido este vídeo que juntamos las frutitas de la quinta entonces no quería dejar de ponerlo porque me faltó esta parte así que acá estoy pido disculpas porque faltó un pedazo del vídeo pero vamos que ahí empieza y está todo el resto si nos vemos gracias llega que acelga que acelga tengo que hacerles ahora el cheesecake que les prometí con toda la frutita que saqué de allá pero acá va a ser gol marruecos papá acá va a ser gol marruecos ahí tengo una intrusa mira ahí está la vieja está haciendo un pan es la señora sin rostro cuando graba de atrás ahí tiene el rostro vamos a buscar cosas en la heladera y vamos a empezar a hacer ese chica y vamos rapidito 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 queso crema teneme bruja crema teneme bruja si duelas no manteca teneme y de acá creo que nada más por ahora vamos bien aguantar mira nada 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 qué hacemos hacemos vamos a poner las frutillas frutillas no de frutillas frutillas de frutitas que le vamos a echar arriba si están las que sacamos de la quinta vamos a usar un poquito de el limón unas frutitas que tal vez las pese como para que tengas más o menos idea 300 gramos te va y un chorrito la chapa 300 gramos si aprox y le vamos a dar un poquito de poder vamos a tirar listo acá terminando el partido unas gotitas de jugo no mucho en este caso porque estas frutas son ácidas 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 vamos a poner azúcar acá hay 45 gramos azúcar y un chorrito de agua minúsculo listo y ahora esperar vamos a esperar unos minutos a que se achiquen vamos ok bueno esto va a estar color ok vamos a ir más y es pero puedo decir él también en ubuntu pero ese no lo vas a entender bueno estiramos sin ningún tipo de forma para que la time que después una que está hidratada ahora después la la vamos a ablandar es delicace esto esto lo vamos a dejar ahí no mucho más para que quede la frutita armada está roscas traes y bajas ok y lo levantas como cuando te ponen las medias te lo calzas en el talón y ahora después lo llevas todo por sus respectivos bordes volver a rellenar esta hora va a ir otra vez a la heladera para que se enfríe bien horno la pinchamos y horno 180 media hora por lo menos para que quede ya cocidita porque después el otro va todo en crudo ok una vez hidratada a la señorita esta la vamos a a volver a ablandar esa es la masita si, la masita la masita vamos vamos, si para que no entre tan de golpe vamos a igualar un poquito las densidades esto se va para atrás una gota y acá escuchando la tele porque Marruecos pasó a semifinal me da pena si sos de Portugal lo lamento en el alma que pena mi respeto para vos pero no soporto a tu jugador esto se va a la heladera dos horas dos horas al menos para después agregarle esto y después la dejamos otras dos horas esto ya está así de aquí colorete bien vamos a la heladera un par de horas porque como esto estaba frío ya enseguida toma la gelatina acordate si te va gustando el video suscríbete al canal dale like y compartilo si vamos a la heladera listola estoy acá bien ahí saqué las frutitas y al juguito como todavía estaba muy muy blandito le agregué un pendejésimo de gelatina porque igual un poquito se me chorreó viste como soy yo que soy chanchón para trabasar soy chanchón escucha ese crujir es el placer de los dioses por eso me gusta esta masa con este tipo de pastel inguis que se te deshace después acá tengo unas frutas bueno así quedó loco que se yo veis un chesecaque con los frutitos de la quinta que están ácidos pero ácidos que te sale agüita de la parte interna de tu cachetón está súper rico ¿qué era señora? tome señora sin rostro que hoy se vio el rostro ¿qué le parece? y la masa esta masa está genial te regalo esta receta que fui como imperfeccionando con el tiempo bueno está rico está buenísimo de vuelta hacerlo así de fácil si llegas a querer que haga uno con huevo que sea cocido al horno todo me decís lo hacemos dame tiempo para juntar plata porque no tengo para comprar las cosas pero mientras tanto yo lo hago acá abajo tenés para hacer algunas donaciones chiquititas de mercado pago para quienes somos de acá de Argentina tenés unos links que con eso ayudas un montón y acordate de suscribirte darle like y comprar el trigre esto ¿ok? sí nos vemos adiós chiquititas chiquititas chiquititas